Contreras, el presidente de la barra. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, Jesús Acuña también en la línea. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, saludos a ti, a la licenciado Contreras y a todo el auditorio de aquí de la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, exactamente, por eso no estuvo por acá. Héctor, ¿están preocupados por esta reforma que propone qué, Héctor? Bueno. A ver, ¿quitarle la facultad de nombrar magistrados? No sé, mira, antes para ponerlos en contexto. En contexto, exactamente. La Barra Sonorancia de Abogados, como el órgano aglutinador de mayores profesionales del derecho, siempre e invariablemente ha estado en favor de la carrera judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en favor de que quienes ingresan al Poder Judicial de los puestos más bajos lleguen a los mejores puestos dentro de él. Es decir, que exista un servicio civil de carrera. En este momento estamos haciendo una lucha muy grande para que se le genere mayor presupuesto al Poder Judicial y a la Procuraduría de Justicia. Lo que quiere decir que nosotros estamos a favor del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial en Sonora. Conocemos a gran parte de los integrantes del Poder Judicial y son personas honorables, son personas capaces. Sin embargo, en esta ocasión, nosotros no estamos de acuerdo con esta iniciativa de ley que envía la gobernadora al Poder Legislativo para que se reformen los artículos 113, 114 y 121 de la Constitución de Sonora. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo porque se viole el artículo 116 de la Constitución General de la República, porque se viole el artículo 135, porque se viole el 133 y porque se viole el artículo 116. ¿En qué consiste esta ley? Me voy a ir al artículo 21 que se pretende que se reforme. Se pretende que los jueces y los magistrados de circuito o regionales queden de manera vitalicia, inamovibles. Es decir, primero son contratados, se les extiende un operamiento por cinco años. Luego, si son ratificados, se les extiende otro periodo por diez años y de ahí quedan por séculum, séculorum. Es decir, serán vitalicios. Nosotros estimamos y todas las corrientes consideran que la única inamovilidad que se puede generar en el servicio público y particularmente en la impartición de justicia sea a través de la evaluación continua, de la evaluación permanente, que sean tus capacidades, que sea tu pericia, que sea tu experiencia, que sea tu honorabilidad, las reglas que ponderen que continúes en una función, no el transcurso del tiempo. Y eso nosotros, bajo ninguna circunstancia, estamos de acuerdo. Ahora bien... O sea, que los actuales se queden de por vida. Se quedarían, si se aprueba la reforma, se quedarían inamovibles. Estamos hablando... ¿Los actuales, magistrados y jueces del Poder Judicial? Regionales. Jueces y magistrados regionales. ¿Que son cuántos? Deben de aquí ser 15. Deben de ser alrededor de 15 magistrados regionales. Y jueces deben de ser alrededor de... No sé, alrededor de 100. Alrededor de 100. Cuando menos, cuando menos. No tengo el número exacto, pero deben de ser más. El otro punto de la reforma constitucional que se pretende, actualmente, para ser magistrado de Sonora, del Supremo Tribunal de Justicia, y para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los mismos requisitos. Sin embargo, en Sonora, se pretende que para ser magistrado del Supremo Tribunal, tendrás que ser primero magistrado regional. Y aquí está el problema, porque la Constitución actualmente, ¿qué dice? Los nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el gobernador del Estado, preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado su servicio con eficiencia y probidad dentro del Poder Judicial, O, O, entre los que merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Entonces, se está proponiendo suprimir esta O y todo lo que sigue en adelante, para que únicamente puedan ser magistrados del Supremo Tribunal aquellos magistrados regionales. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento va a ser que el Pleno le va a proponer a la gobernadora y la gobernadora se lo va a proponer al Poder Legislativo. ¿Por qué estamos en contra de esta reforma al margen de todas las violaciones constitucionales? Porque los abogados, los profesionales del derecho, los investigadores, los académicos, quedarían excluidos de sus aspiraciones a ser magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Debo decirte que históricamente los mejores magistrados que han pasado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los mejores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son personas que no han tenido carrera judicial, son personas que han venido del exterior. En este momento, el presidente de la Suprema Corte no tiene carrera judicial, el ministro Arturo Lelo de la Rea, el ministro que acaba de salir, el ministro, el doctor Cossío, Ramón Cossío Villegas, no tenía carrera judicial. En Sonora, los abogados más ilustres que han pasado por ahí no han tenido carrera judicial. A manera de ejemplo, tenemos al licenciado Francisco Acuña Griego, tenemos al licenciado Morera, tenemos al licenciado el CUNY Figueroa, tenemos al licenciado Rafael Acuña, al licenciado Soto La Madrid, al licenciado Rolando Tavares. Es decir, hay un sinnúmero de litigantes que han llegado a aportar al Poder Judicial. No hay ninguna razón para que se nos excluya, para que se nos discrimine. Las organizaciones grupales, los abogados litigantes, los que nos hemos distinguido en actividades por los asuntos que hemos llevado, por las actividades que estamos desarrollando, quedaríamos excluidos totalmente de esta posibilidad de ser magistrados. Hay abogados barristas que ya fueron magistrados. ¿Qué está detrás de esto? A ver, ¿por qué jueces y magistrados sin la movilidad? Lo voy a decir con mucha pena porque la señora gobernadora es barrista y es abogada y ella sabe de esto. Se ha hecho una práctica perniciosa que cuando se está llegando al término del mandato sucumben a la tentación de alterar el orden constitucional como para quedarse blindados o protegidos como si hubiesen hecho algo indebido. Y esto lo estamos viendo, lo vimos en Veracruz y lo vimos en el Estado de México y lo vimos en Tabasco y lo vimos en Baja California y lo estamos viendo en todos los estados que aplican este tipo de sistemas cuando es totalmente ilegal, es inconstitucional, es discriminatorio. El artículo 35 constitucional nos da el derecho a todos los ciudadanos de participar en la elección de puestos públicos, no la elección popular. Estamos hablando de este tipo de puestos. Corto y vuelvo contigo. Vuelvo con él y Jesús Acuña, está interesante. No le entendí el alcance y voy con Jesús Acuña. Y si es posible, pues también nos vamos a extender más de la hora con esto. Volvemos. 8 de la mañana con 52 minutos. Estoy hablando con el presidente de la barra sonorense, abogado Héctor Contreras. Yo pensé, cuando nos pidieron espacio, yo pensé que era también un tema de menor calado, que no era tan profundo. Pero por lo que veo es que el gobierno de Sonora propone que magistrados y jueces regionales se queden de por vida por sus puestos, imagínense, en sus puestos. Lo cual es una propuesta inconstitucional de la barra y el fondo es blindarse en final de sexenio. Es una interpretación como si hubiesen hecho algo indebido. ¿Quién? A un año y medio, bueno, a un año de terminar el sexenio, legalmente un año y medio, ¿no? Pero a un año le queda en funciones. Ya hablaremos, yo creo, Iván Weinheim es el que hace estas iniciativas, ¿no? Y a ver, que nos diga mañana qué. Jesús Acuña, ¿cómo ves esta situación? Tú que conoces también el sistema en sonorense, a lo que está aportando el presidente de la barra. Bueno, en primer lugar, es importante señalar el acto constitucional del que habla el licenciado Contreras, puesto que con ellos solo bastaría para echar abajo esta intención de reforma. Tú no puedes... No puedes llamar porque está, está, está... O muévete donde estás, ya ves que de repente las comunicaciones vía Ciudad de México fallan. A ver, a ver, adelante, adelante, adelante. A ver, ¿me escuchas mejor ahí? Sí, ándale, ahí está, adelante, por favor. Aquí una ventana. Lo que dice el licenciado Contreras es un punto de partida muy fuerte. Realmente, ello implica que desde el punto constitucional se caería este intento de reforma. Con eso pudiéramos terminar el debate. Notaste, yo quiero hacer énfasis en dos aspectos, y esto lo tenemos que vincular también, y es muy importante que lo teja con claridad el auditorio, con el aspecto social, con lo que estamos viviendo actualmente en el país, y Sonora no es la excepción. Vemos, por ejemplo, un caso elemental como el de la señora Vistriz, cuyo hijo salió dañado por la explosión, está el transformador, y nadie sabe y nadie supo. Y esas condiciones que en un país avanzado, aquí en México tenemos que dar maromas, porque no tenemos una estructura judicial sólida ni seria, donde la gente respete las leyes, respete los juzgados, y este tipo de acciones merman, creo yo, la propia independencia y la fortaleza del sistema judicial. Porque, qué interesante que sea una iniciativa que emana del Ejecutivo para blindar a un grupo de magistrados, para que no puedan salir y otros no puedan entrar. Yo quiero señalar que esta iniciativa, esta propuesta, lo que se protege es la división de poderes, y no es cierto. No es cierto, porque con esto estás impidiendo tú, como lo decía el licenciado Contreras, que ingresen cuadros de primera. Y también estás cayendo en el riesgo de que cuadros que no funcionan sigan ahí. ¿Por qué? Porque entre uno de los sofismas que maneja esta iniciativa es que si alguien ya tiene, si un juez, un magistrado ya tiene más de cinco años en el puesto, quiere decir que es bueno, y que hay que dejarlo ahí el resto del tiempo. Y no es así. Es incorrecto esto. Imagínate cuántas personas que no deberían ahorita estar ocupando la silla de juez o de magistrado seguirían ahí bajo estas premisas. Y por último, quiero hablar de la importancia de la profesionalización dentro del Poder Judicial. Más allá, de nuevo, de los aspectos jurídicos vulnerables que tiene esta iniciativa, como decía el licenciado Contreras, es fundamental fortalecer el Poder Judicial, crear un servicio profesional de carrera serio, y que el Consejo de la Judicatura a nivel estatal realmente funcione. No ha funcionado, no ha estado correctamente integrado. De lo contrario... Jesús, permíteme, despido señal de media cable, continúo en Proyecto Puente, porque la mesa la voy a extender un poco más por la importancia de lo que están diciendo los abogados. Adelante, Jesús. Gracias, de lo contrario, si tuviéramos aparatos que funcionaran, y esto para mí es fundamental con respecto a la población general, que es la que padece los problemas. Si los aparatos encargados de que el Poder Judicial funcionaran, tendríamos un Poder Judicial funcional. Punto. Y no lo tenemos el día de hoy. Entonces, es muy importante ver hacia adentro y que mejor nuestros diputados se preocupen por ver de qué manera puede fortalecerse el Poder Judicial para que instituciones como la Judicatura dejen de ser espacios de simulación. Tú metes una queja contra un juez, contra un magistrado, a nivel estatal o a nivel federal, y ahí quiero ver cómo te va. ¿No? Va a dormir el sueño de los justos, esa iniciativa. Perdón, esa queja. Hay mucha simulación. Y ¿sabes qué? Esta entrevista, a partir de lo que va a gestionar y las opiniones que se van a recoger en los siguientes días, vas a poder tú, Luis Alberto, y el auditorio también, identificar con mucha claridad quién es quién, porque quién es empieza. Es decir, no, si nuestro Poder Judicial es una cosa extraordinaria y la Judicatura no ha hecho otra cosa más que defender siempre a la gente más necesitada, bueno, pues habrá que ver cómo han fallado esos jueces o esos magistrados qué intereses políticos los pusieron ahí, cómo llegaron ahí. Y bueno, pues aquí tenemos una historia muy reciente de la gente que entró con padres. Ahí dejaría por lo pronto mi opinión a salvo de las preguntas que tú tengas o lo que quiera agregar licenciado Contreras. Pues Héctor, ¿qué tendría entonces? Porque la ruta, esto llega a, el proceso es el Congreso, ¿no? Sí. El Congreso se necesita mayoría, ¿cómo es? Sí, se requerirían de 22 votos de los señores legisladores para aprobar esta iniciativa. Pero mira, esta iniciativa tiene que verse con mucho cuidado, con extrema cautela y los legisladores hoy, en esta ocasión, deben representar a la ciudadanía, deben de representar al electorado y deben analizar con profundidad el trasfondo de esta reforma. No es una reforma menor, la división, el estado de derecho parte del sustento de la real y efectiva división de poderes. Y en este caso, se está trastocando la autonomía del Poder Judicial de Sonora. Y esto, nosotros, como gremio organizado, no estamos de acuerdo en permitirlo. Y vamos a hacer todo lo que sea conducente para que esta ley no pase. No es verdad como se expone como se señala en su posición de motivos que esté fomentando la carrera judicial, que esté fomentando la independencia, la autonomía, la calidad. no es verdad. Lo que está pretendiendo es excluir profesionales del derecho, investigadores, académicos, litigantes distinguidos, para que no lleguen a esos puestos. Y esto sería fatal. En este momento, un sonorense puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con esta reforma no podría ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Ve qué ilógico es la Constitución General de la República en su artículo 95 constitucional, que es al que remite la Constitución de Sonora en su artículo 113, 114, dice, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fracción sexta, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente en aquellas personas que hayan sido, que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Aquí hay carrera judicial o, ahí viene una disyuntiva, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Y esta última parte se quiere suprimir, con lo cual no estamos de acuerdo y por eso es inconstitucional, porque la ley suprema es la Constitución General de la República y el artículo 95 te dice cuáles son las exigencias. Luego entonces, ¿por qué se pretende hacer una reforma a modo en Sonora para suprimir esta última parte y que únicamente sean los señores magistrados quienes le propongan a la gobernadora quién es el que puede ser el siguiente magistrado del Supremo Tribunal y que de ahí salga? Es decir, el artículo 95 como está debe quedar intocado. Esta reforma no tiene por qué pasar. Es un precedente funesto lo que se está pretendiendo hacer, pero además yo aquí traigo los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y traigo y de los tribunales colegiados en donde son insistentes y reiteradas las opiniones donde se establece perfecta, donde se dice que deben de ser gente del Poder Judicial o profesionales del derecho, académicos, investigadores. En este momento te debo decir que hay distinguidos honorenses trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretarios de estudio y cuenta y hay otros que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay otros abogados distinguidos que están en el Servicio Público Federal. Ninguno de ellos pudiera ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Ve cómo afecta la autonomía la independencia de un órgano que debe de estar fortalecido. Nosotros estamos a favor del Poder Judicial y lo hemos mostrado con hechos apoyando en todas las causas en todas las luchas para que el Poder Judicial tenga buenos recursos para que no haya interferencia para que no haya órdenes de otra parte pero definitivamente con todo respeto yo le digo a la señora gobernadora que está equivocando se está equivocando en esta ocasión y no debe trastocar el marco constitucional pero tampoco debe afectar a los abogados a los académicos a los investigadores a los profesionales a los que han hecho de la actividad del derecho una profesión esta 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 reforma no pasa el menor escrutinio de análisis constitucional para su aprobación este tipo de reformas si realmente se tiene esa pretensión deberían ventilarse ampliamente en todos los escenarios en toda la sociedad para que vean que es lo que la sociedad opine la gobernadora se va a ir dentro de dos años menos de dos años y va a dejar un parche una afectación va a cuartear las estructuras del poder judicial con este tipo de iniciativas no no gobernadora con el respeto que usted se merece y atendiendo a su alta investidura yo le suplico que reconsidere recapacite y retire esta iniciativa queremos un poder judicial fuerte vigoroso robusto sustentado en que en la capacitación continua en la en el análisis de las personalidades el poder judicial no debe estar con magistrados jueces por el solo transcurso del tiempo la la premisa de la cual tenemos que partir para que permanezcan en el puesto es la evaluación constante estamos viendo situaciones gravísimas como el caso de la señora abril en donde un juez un magistrado con 20 años de antigüedad dictó una sentencia absurda porque ya ya la estudiamos ya la tenemos y puso y modificó para que esta persona recobrara su libertad y a los dos días privó de la vida a la esposa de 20 años imagínate entonces no Jesús a ver por los tiempos te escuchamos yo estoy en la ciudad de méxico justamente viendo detalles para interponer denuncias penales a tres magistrados federales también a eso vine entre otras cosas o sea el problema el problema de la de la corrupción más que de la ineptitud de la corrupción en el poder judicial es muy fuerte y y da da una muy mala señal la señora gobernadora enviando una iniciativa que que mediante el disfraz del fortalecimiento al poder judicial lo que va es debilitarlo debilitarlo y tras el sofisma de la inamovilidad de los de los juzgadores pues vas a tener ahí petrificando petrificando a magistrados que hayan sobrevivido una realidad política por años que tú yo el licenciado contras y el auditorio sabe cómo la han sobrevivido la mayoría y esto arrastra el riesgo enorme de la permanencia de ineptitud y corrupción salvo honrosas excepciones que hoy prevalece en el poder judicial del estado de sonora mucho ojo con esto porque le daría esa inamovilidad le daría una patente de corso prácticamente le da para pero sería pero lo más grave es que sería dentro del propio seno del poder judicial de donde serían las propuestas y eso y entonces ahí se está cerrando se está cerrando el poder judicial cuando la tendencia es que las cosas sean cada vez más abiertas más transparentes que sean públicas y aquí se está yendo en contra de toda la doctrina de todas las teorías en donde están estableciendo que los poderes judiciales del mundo deben mostrar una mayor apertura una mayor transparencia que el justiciable sea sepa quiénes son a qué se dedican por qué llegaron ahí por qué están emitiendo una sentencia en ese sentido y y y esta reforma esta reforma de alguna manera viene a implicar negativamente en esos aspectos y y y quiero ser muy reiterativo en esta parte yo conozco a muchos de los magistrados y conozco a muchos de los jueces pero esta reforma no les ayuda en nada al poder judicial al contrario lo hace mucho más vulnerable porque tenemos un grave problema no hemos logrado que en sonora se establezca el servicio civil de carrera y esto qué quiere decir que los ascensos no van en función de capacidades de experiencias de aptitudes sino por otras razones y eso lo tenemos que evitar yo soy un litigante que tengo muchos años haciendo esto y que y que muy pronto muy pronto voy a dejar de hacerlo por por una situación natural pero yo quiero que se mantenga un poder judicial independiente autónomo robusto vigoroso que imparta justicia que sea confiable que sea autónomo que el ejecutivo no le meta mano menos el legislativo eso tenemos ¿por qué? porque la división de poderes es fundamental para que un estado de derecho funcione de ahí que los señores legisladores tienen una gran responsabilidad en este momento en esta iniciativa y no debe de pasar no debe de aprobarse y si la gobernadora en un acto de reflexión profundo estima retirarla los honorenses estaríamos muy agradecidos con una decisión de este tipo muchas gracias Héctor Jesús te agradezco mucho como siempre saludos a todos por allá gracias buenos días pues si está fuerte el tema veremos mañana a ver que dice el presidente del poder judicial el mismo Iván Jaime que es el que elabora las iniciativas que pasa excelente mañana esto fue proyecto puente con permiso que Dios lo bendiga que Dios nos bendiga con permiso